hola amigos del canal bienvenidos nuevamente a practi mecánicos en este momento les voy a pasar información con respecto al cambio de bujías del hyundai tucson o hyundai santa fe todos los que son motores v6 lamentablemente en este diseño de vehículo para cambiar las bujías que es un motor v6 como dije antes son tres bujías adelante que están aquí y las otras tres se encuentran aquí abajo de lo que viene a ser la admisión para cambiar las bujías hay que retirar la admisión ahora para retirar la admisión hay que retirar todos estos tornillos que están aquí y la información más importante que les voy a dar es al retirar estos tornillos de aquí atrás lo ven aquí donde se encuentra la correa dentada retiran estos tornillos para que dé lugar sacan estos dos tornillos de aquí ok y luego vienen aquí y traten de colocando una tuerca o contratuerca de retirar los espárragos que se encuentran aquí adelante ok retiran los espárragos porque recuerden que acá queda otro tornillo que tiene un espárragos y no da no da lugar para retirarlo hacia arriba ya cuando retiran el espárragos lo corren hacia adelante y ahí va a salir ah ok bueno ahí está la admisión afuera aquí en esta zona coloquen un trapo algo para que no les vaya a caer algún perno algo adentro y rompamos el motor y aquí llegamos a las bujías que se encuentran atrás ok espero que les sea de utilidad el vídeo continuamos en prácticas mecánicas